Muy buenas noches, amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Ahora tenemos una complacencia para Monterrey, Nuevo León. La canción se titula Alma de Acero para la familia Garza. Esperemos que sea de su completo agrado. Muchas gracias. Música Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores. Pero este que está llegando, aunque quisieras, no lo repones. Música Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me lancen. Y así es. Música Ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo, y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones. No más me llores si alguien te canta. Música Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me lancen. Música 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 Música